Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Mi agradecimiento de todo corazón a todos los camaradas y compañeros y compañeras por asignarme por asignarme y asignarme este diploma. este diploma lo guardaré en mi casa para mientras vivas y lo pondré al lado del título como hijo adoptivo de San Roque y la medalla de la ciudad de San Roque. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y voy a decir una cosa ya que esto va al reverso. Que yo en el campo fui jornalero, funcionario en la ciudad, doy la sangre para mi pueblo, amo la libertad, salud y república. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Aquí estamos ya en la recta final. Recesitando que les suban a la escenario los cinco miembros del educador y departamento Don Juan Carlos Narváez Ruiz, Doña Gloria Fernández, Doña Chuse Pella, Doña Karen Elayn Palma, Don Miguel Vega, Don Pedro López, Doña Julia Jiménez Carabal, Don Juan Ramón Gómez, Don Juan Carlos Narváez Ruiz, Doña Maria Fernández Ruiz, Doña Maria Fernández Ruiz, Doña Maria Fernández Ruiz, Doña Maria Fernández Ruiz, Don Juan Carlos Narváez Ruiz, Doña Maria Fernández 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 Vamos a pedir que hagan la entrega a toda esta colección de personas maravillosas, esto sí que es una foto, ¿verdad? Para que hagan la entrega de ese detallito, vamos a pedir que eso va a don José Manuel Rivas, a don Manuel García Azul Maquero, a Ana María Zambrano y don Andrés Castillo. La verdad es que en todas las personas aquí presentes falta Antonio Berrucal. Bueno, Antonio Berrucal ha sido el coordinador de esta actividad y tener que estar llamando, coordinando, poniendo de acuerdo a tanta gente no es nada fácil. Son muchas horas, muchos días, cinco meses he tirado con la realización de los trabajos, analizándolo, así que yo creo que merecen un reconocimiento y un aplauso a todos ellos. ¡Viva la república! ¡Viva la república! Gracias. 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 creo que no muchísimas gracias por estar este ratito por seguir encendiendo la llama de la poesía, de la palabra de la libertad y sobre todo y especialmente por ser valentiendo más vida que nunca en nuestro recuerdo a Julia Guerra así que buenas tardes a todos salud gracias 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 Julia de que se conviven independientemente yo sé que hay personas que no beben algo pero Julia todos lo celebraban con una copa de vino de hecho cuando se pegue tiramos unas flores de la mar y nos abrieron el proceso en ese sitio precioso de nuestra bahía para tomarnos un vino ella quería continuamente celebrar y dicho esto quiero pedirle a don Francisco Casa Caldeana que suba al escenario yo creo que no se me ha esperado buenas tardes y quiero pedirle a don Francisco Esteban Bautista y a don Andrés Mantona que suban al escenario porque le van a hacer entrega don Francisco y un loma algo que le habrá hecho usted a tener este reconocimiento a la mera aplausos Este año tiene el honor de concederle su reconocimiento a su compañero Paco Garneano, que es conocido por Paco Garneano, por su prefectoria, el favor y el poder de la República, con su acto y su concienciación, que lo tiene bastante claro. Es un hombre que, si se siente, se está queriendo, y no se ve bien, no se ve bien, no se ve bien, no se ve bien, no se ve bien el nombre del presidente de la mano. Y yo como socio, pues, entregarme el título. Buenas noches. Mi agradecimiento de todo corazón a todos los camaradas y compañeros y compañeras por asignarme y asignarme este diploma. Este diploma lo guardaré en mi casa, para mientras vivas, y lo pondré al lado del título como hijo adoptivo de San Roque y la medalla de la ciudad de San Roque. Muchas gracias. Y voy a decir una cosa ya que es todo al reverso, que yo en el campo fui jornalero, funcionario en la ciudad, doy la sangre para mi pueblo, amo la libertad, salud y república. Gracias. Perdón. Don Pedro. Doña Julia Jiménez Carabatú. Don Juan Ramón Gómez. La última vez se cayó en el cilio. Doña Juan Ramón Gómez. governo. Terminal San Urano García. Y si llegamos un poco aquí en el escenario, me siento más grande, vamos a pedir que hagan la entrega a toda esta colección de personas maravillosas, esto sí que es una foto, ¿verdad? Para que hagan la entrega de ese detallito, vamos a pedir que eso va a don José Manuel Rivas, a don Manuel García Zumbaquero, a Ana María Zambrano y don Andrés Castillo. La verdad es que en todas las personas aquí presentes falta Antonio Berrucal. Antonio Berrucal ha sido el coordinador de esta actividad y tener que estar llamando, coordinando, poniendo de acuerdo totalmente no es nada fácil. Son muchas horas, muchos días, cinco meses enterados con la realización de los trabajos, analizándolos así que yo creo que merecen un reconocimiento y un aplauso a todos ellos. ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! me va a faltar una ¿dónde está mi bolsa? ¿dónde está mi bolsa? ¿dónde está mi bolsa? ¿qué ruido? yo me lo he dicho muchísimas gracias por estar en este ratito por seguir encendiendo la llama de la poesía de la palabra, de la libertad y sobre todo y especialmente por seguir encendiendo a FIFA que nunca en nuestro recuerdo a Julia Guerra así que buenas tardes a todos salud me he hecho me he hecho ¡Gracias! 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 Yo quiero pedirle a don Francisco Casas Caldeano que suba al escenario. Yo creo que no se lo esperaba. Y quiero pedirle a don Francisco Esteban Bautista y a don Andrés Maldonado que suba al escenario. porque le van a hacer entrega don Francisco de un loma algo bueno habrá hecho usted a tener este reconocimiento gran de la pero también este año tiene el honor de concederle este reconocimiento a su señor Paco Grande a los que he conocido por su trayectoria el favor y el favor de la república por su acto y circunstancia que lo tiene bastante claro es un hombre que es decir que es una crisis y no es evidente que es el bloque en fin y que más que sí de este en suma no se me corrompe el nombre de la que el presidente de la mano y yo como socio pues entregamos buenas noches mi mi agradecimiento en todo corazón a todos los camaradas y compañeros y compañeras por asignarme y asignarme este diploma este diploma lo guardaré en mi casa para mientras viva y lo pondré al lado del título como inaductivo de San Roque y la medalla de la ciudad de San Roque muchas gracias y voy a decir una cosa ya que esto va al reverso que yo en el campo fui jornalero funcionario en la ciudad doy la sangre por mi pueblo amo la libertad salud y república gracias 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 Estamos ya en la recta final, necesito que suban al escenario los cinco miembros desnudados y diferentes colaboradores. Don Juan Carlos Narváez Ruiz, Doña Lulia Fernández, Doña Chusetella, Doña Karen Elayn Palma, Don Miguel Vega, Don Pedro Llegao, Doña Julia Jiménez Carabatú, Don Juan Ramón Gómez, la última vez se cae en el cine. ¿Qué es lo que se ha visto allá? No sé. Es el que no hay aquí. Ya es el que no hay aquí. Eso es el que no hay aquí. Don Juan Carlos, ¿el minado? ¿Es un gran García? ¿Me piden que es un año que lo hago? ¿No? 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 Sí. ¿No? 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 Y si fuéramos un poco aquí en el escenario, me siento más grande, vamos a pedir que hagan una entrega a toda esta colección de personas maravillosas. Esto sí que es una foto, ¿verdad? Para que hagan una entrega de ese detallito, vamos a pedir que eso va a don José Manuel Rivas, a don Manuel García Azul Maquero, a Ana María Zambrano y don Andrés Castillo. La verdad es que en todas las personas aquí presentes falta Antonio Berrucal. Antonio Berrucal ha sido el coordinador de esta actividad y tener que estar llamando, coordinando, poniendo de acuerdo a tanta gente no es nada fácil. Son muchas horas, muchos días, cinco meses retirados con la realización de los trabajos, analizándolos así que yo creo que merecen un reconocimiento y un aplauso a todos ellos. ¡Miro a la República! ¡Miro a la República! Gracias. 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 ¿De dónde está mi視? ¿Dónde está mi視? Gracias. Buenas tardes a todos. Salud. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Aplausos! La Iglesia de Jesucristo 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 Salud La Iglesia de Jesucristo 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 en ese sitio precioso de nuestra bahía para tomar un vino ella quería continuamente celebrar y dicho esto quiero pedirle a don Francisco Casas Caldeano que suba al escenario yo creo que no se lo esperaba buenas tardes y quiero pedirle a don Francisco Esteban Bautista y a don Andrés Mantona que suba al escenario porque le van a hacer entrega a don Francisco de un loma algo bueno habrá hecho usted a tener este reconocimiento con la doña que es el honor de concederle que es un reconocimiento a que tenemos Paco Gardeano, que es conocido por Paco Gardeano, por su trayectoria, el favor y el favor de la República, por su acto y circunstanciación, que lo tiene bastante claro. Es un hombre que se siente flagrismo, que es un hombre que se siente en el bloque, y que más que si de él, en el sur, ahora no sé si es todo, no sé si me diré, no sé si me corrompe, no sé si qué es, en nombre de la que yo, del presidente de la mano, y yo como socio, pues, entregarme aquí. Mi agradecimiento de todo corazón a todos los camaradas y compañeros y compañeras por asignarme y asignarme este diploma. Este diploma lo guardaré en mi casa para entrar arriba y lo pondré al lado del título como hijo adoptivo de San Roque y la medalla de la ciudad de San Roque. Muchas gracias y voy a decir una cosa ya que esto va al reverso, que yo en el campo fui jornalero, funcionario en la ciudad, doy la sangre por mi pueblo, amo la libertad, salud y república. Gracias. 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 Gracias.